y un fuerte aplauso para nuestros invitados el día de hoy que seguramente muchas muchachones y muchachonas muchas muchachonas y a lo mejor uno que otro muchachón se pone contentas y contentos de verlos a ustedes y como no pues si les alegran el ojo a todas las chicas y chicos que seguramente están en sus casas viendo prepárense si ustedes quieren hacer alguna pregunta hablen al 205-6300 que el día de hoy tenemos estos invitados aquí en MDM Deportes ¿verdad Pablo? ¿quiénes son? es Chávez Juan Pablo Casillo y Orlando González ¿qué? Alejandro Chávez Alex es que es para la gente y ya todos lo conocen ahorita van a empezar a llegar los mensajes el amigo Ford siempre nos está mandando mensajes sus chapulineros de Oaxaca ellos ya también nos conocen muy bien a estos jugadores y bienvenidos a su programa chicos ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿todo bien? trancas estamos muy felicitados aquí con ustedes bastante bastante disfrutando del clima bueno pues vamos a atenderles un reto unos tacos igual y si salen Alex te veo como que tenso un poquito porque vamos pues todavía como nadie me ha recomendado he practicado narrando ahí me ponen el reto entonces vamos a narra esa jugadora ¿que yo soy qué? concíntrate nadie por la voz y yo así de bueno pues ahí vemos a ver quién narra mejor ¿no? a ver quién narra mejor así es va a estar buena esa onda hoy tenemos y va a haber premio hoy tenemos público querido no le cambie porque tenemos un reto que le vamos a estar a esos jóvenes ilustres a ver quién quién narra mejor ¿verdad Gustavo Pablo? sí vamos a poner ahí una imagen y va a ustedes a echar la narrada y aparte con ese vocerrón que cargas tú de locutor ¿qué te hace? si tienes una vocesota voy a probar a ver está mal la modula voy a probar voy a probar está bien y luego con el carácter que también traes tú y con el carisma que traes tú ah sí obvio o no lo van a hacer haces que todos los muchachones nos vean ¿qué va a pasar? tremendo tú lo dijiste ¿sí? ¿tú crees que no? pues claro tienen muchísimo aficionado el foro el foro tienen muchísimo yo lo decía porque tienen mucho admiradoras no admiradores admiradoras y aficionados pueden tener aficionados sí claro que sí admiradoras y aficionados sí correcto no hay que confundir las cosas no hay que confundir las cosas aficionados y admiradoras y la verdad es que sí chicos lo siguen mucho los admiradoras y los aficionados y dale no hay vacaciones pero por lo menos se está llevando más tranquila la semana o cómo van ustedes pues no 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 al contrario trabajando más duro porque ya nos urge sumar de tres puntos y en este caso cuatro necesitamos buscar los cuatro contra Alvinegros y estamos trabajando pues así sin descanso el martes tuvimos doble sesión y mañana todavía entrenamos antes de viajar a Orizaba perfectísimo pues mira vamos a seguir platicando con ustedes pero primero vamos a ver la información y es que vamos a checar cómo le fue a los tigrillos filial de este equipo bueno todavía no son filial porque por cuestiones administrativas pero se planea que para el próximo torneo ya los tigrillos sean filial del equipo Chapulineros de Oaxaca vamos a ver cómo le fue ante los azucareros de Tessonapa los tigrillos dorados MRCI mantienen el gran paso en el cierre de temporada regular de la tercera división profesional ahora venciendo a los azucareros de Tessonapa en la alfombra verde de Tlacochahuaya el partido correspondiente a la jornada 28 arrancó en punto de las 3 de la tarde con un calor impresionante el cual provocó que el partido no tuviera un ritmo tan intenso como ha acostumbrado a jugar el equipo felino aún así los locales consiguieron mover el marcador a los 15 minutos de juego el tanto lo marcó el medio Omar Castro quien dicho sea de paso sigue haciendo goles para la que es actualmente la mejor ofensiva el encuentro continuó con opciones para los locales pero ahí estuvo bien parada la saga visitante quienes con esfuerzos mantuvieron durante los primeros 45 minutos el 1 por 0 a favor de Tigrillos ya para la segunda mitad del encuentro los oaxaqueños se encontraron con su fútbol y volvieron a ser de las suyas como ha sido costumbre cuando juegan en Tlacochahuaya el delantero Israel Villalobos puso el 2 por 0 y de ahí solo hubo un equipo en la cancha Giovanni Esparza también contribuyó con parda anotaciones y para cerrar la cuenta Luis Zapata también puso uno más en la frente de los azucareros 5 por 0 terminó el duelo que coloca a los dirigidos por Chucho García en la tercera posición del sector 3 ahora con 55 unidades y en búsqueda de los primeros puestos los cuales pertenecen a Sefor Cuauhtémoc Blanco con 60 puntos y al Vinegros de Orizaba con 58 Tigrillos Dorado se alista para visitar este sábado 26 de marzo al Fútbol Club Los Ángeles cuando restan escasas 5 jornadas para que termine la temporada regular con imágenes de Abad Lucrecio informó para MBM Deportes Pablo Vázquez Ahí está entonces el partido 5 por 0 los Tigrillos y bueno han estado entrenando en esta cancha de Tlacochahuaya ¿no jóvenes? Sí, sí, sí casi toda la semana entrenamos ahí nada más cuando hacemos intereses cosas nos vamos a a la cancha de Ramos está por la Nahua Exactamente pero bueno coméntenos un poco cómo está en estos momentos con este calor tan impresionante es más complicado el pasto sintético o la cancha natural No, no, no y estamos resintiéndonos estamos bueno muchos están empezando a lesionar molestias aquí molestias allá pero pues es normal de final del torneo casi todos empiezan a resentir pues la exigencia tan grande que hay pero sí realmente el calor ahorita se está sintiendo demasiado duro Pero aparte por el pasto sintético ¿no? Sí, digo el caucho el caucho es lo que se calienta y ya a las 12 del día que está todo el sol a todo lo que da pues se empiezan a quemar los pies y salían pollas como Chávez Siempre ¿no? Salían pollas No, no puedo Sácalo Échale Pero también porque estamos cobrando todo el tiempo los tiros libres y todo que están practicando sobre todo cuando están en esta cancha de Tlacochahuaya El ranchero nada más ¿Qué pasó con el ranchero? ¿Qué pasó con el ranchero? ¿Qué onda? No, nada estuvo una lesión Oye Fíjate Fíjate lo que están comentando es algo muy importante Pablo Naye ¿Ustedes creen estos cambios que se están teniendo de canchas se van a una cancha se van a otra cancha los viajes y demás ¿están repercutiendo en el resultado que ustedes están teniendo? Mira sería un poco metido que decir que es el resultado gracias a las canchas pero realmente sí hay un desgaste físico al menos bueno platicando todos los compañeros y sentimos un desgaste pero lo bueno es que parece que para el próximo partida jugamos aquí en casa eso nos alivia un poco porque ¿los alivian un buen? oye porque has sido muy cansado para ustedes tanto ir y venir ¿no creen? Muchísimo siempre quieras que no si se desgasta es que no hay como estar en tu propia casa en tu propio campo en donde siempre estás entrenando de lunes a viernes a que estés en un campo en otro campo y tras otro campo y viajas para enfrentarte a un equipo y vuelves a viajar porque no estás en casa totalmente jugando ¿no? Así es Sí pues te sientes de visitante casi todos casi todos los fines de semana pues bueno Pues bueno hablando de los chapulineros consiguen ustedes un empate con Veracruz vamos a recordarlo El club chapulineros de Oaxaca empata cero goles contra los tiburones rojos del Veracruz y vuelve a perder terreno en búsqueda de los puestos de calificación en la segunda división premier del fútbol mexicano El duelo El duelo perteneciente a la jornada 11 de este clausura 2016 se realizó en el estadio Alberto Pérez Navarro de Huistiluca en Estado de México en donde si bien es cierto que los dirigidos por el Capi Ayala no han podido sacar triunfo en sus últimos dos encuentros desde que llegaron a este inmueble tampoco han perdido el once titular de la escuadra oaxaqueña mostraba muchos movimientos para este partido algunos obligados por lesiones al final el partido se tornó muy ríspido con unos tiburones rojos que llegaron planteando un encuentro defensivo con mucha gente en la media cancha y simplemente esperando el error del rival a final de cuentas los dos equipos no pudieron hacerse daño en lo que fue un partido para el olvido el cual de paso le complica la existencia a los chapulineros de Oaxaca quienes ahora tendrán una visita muy difícil este fin de semana cuando enfrenten a los alvinegros de Orizaba escuadra que llega en la novena posición a un punto de los chapus por lo cual será un partido de vida o muerte ya que solo restan con este cuatro juegos de temporada regular y formó para MMM Deportes Pablo Vázquez ahí está entonces cero por cero platíquenos que tal como han estado estos partidos porque bueno ustedes mismos lo comentan tampoco pues es ahorita de orgullo motivo de orgullo el hecho de que se han dejado ir puntos sobre todo bueno en casa entre comillas están jugando en Whiskey Lucan como se han sentido y sobre todo jugando ahí en el Estado de México este pues en verdad si es cansado ya lo dijo creo Pablo que los viajes si nos afectan hasta cierto punto porque no tenemos descanso no no jugamos con nuestra afición aparte o sea no jugamos en en donde el clima que entrenamos o sea pues es un clima ya más fresco que acá entonces si afecta eso hasta cierto punto pero normalmente siempre hemos ido y hemos tratado de sacar buenos resultados creo que este partido bueno este último partido empatamos 0-0 pero tuvimos yo creo que el 90-95% de 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 llegadas del balón entonces fue como que algo si frustrante para nosotros porque en realidad tenemos ya tres partidos que no sumamos de tres y es algo que que ya nos surge en realidad bueno pues de verdad pues gran trabajo el que estuvieron realizando pero desafortunadamente no se ha dado ese resultado que ustedes están esperando continuando con nuestra información deportiva veamos como marcha el hermano menor de Chapulineros los Tigrillos Dorados de la tercera división acompáñenos el equipo oaxaqueño Tigrillos Dorados MRCI que medita en la tercera división del fútbol profesional continúa teniendo un excelente torneo y actualmente se encuentra en la tercera posición del grupo 3 que es comandado por el CEPO Cuauhtémoc Blanco con 60 puntos los dirigidos por Jesús García tienen una cosecha de 55 puntos producto de 17 victorias 2 empates y 8 derrotas con 72 goles a favor 35 en contra siendo la mejor ofensiva de la tercera división el equipo oaxaqueño se encuentra en la zona de calificación a la liguilla por la búsqueda del título a los dirigidos por Jesús García le queda por jugar dos partidos de local y el mismo número de visitante además que descansarán en la jornada 33 Tigrillos visitará a Fútbol Club Los Ángeles y recibirán alfombra verde de Tlacochaguaya aplateados de Cerro Azul Reales de Puebla Puebla Azay y terminan la temporada regular visitando a Poza Rica por lo que se vislumbra que los Tigrillos pueden cosechar la mayoría de victorias en estos encuentros y colocarse en los primeros lugares para tener la ventaja en la liguilla en la jornada anterior los felinos oaxaqueños tuvieron un día de campo cuando recibieron azucarados de Tesonapa a quienes derrotaron por 5 goles a 0 Tigrillos Dorados por problemas administrativos perdió en la mesa 9 puntos luego de que le fueron retiradas de la mesa 3 victorias que habían conseguido en el arranque del torneo y de no haber recibido esta sanción el equipo oaxaqueño ocuparía el primer lugar del grupo 3 y tan solo tendría 5 derrotas en 26 partidos de calificar a la liguilla la escuadra oaxaqueña estaría llegando a estas instancias de manera consecutiva con información de Alfredo Canseco MVM Deportes bueno pues ya vieron todos ustedes las estadísticas como tal cual pero muchísimas gracias con Midas viaja con confianza pues como tal en estas vacaciones y en Midas cuentas con servicios de mecánica en general cambio de aceite afinación freno suspensión diagnóstico por computadora llantas alineación y balanceo y recuerda que ellos van por tu auto están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319 y el teléfono es el 515-4797 Midas honestamente los expertos en autos ahí está la información para todos ustedes y si todos ustedes quieren estar a la moda recomendamos que visiten a nuestros amigos de Yoki ellos son moda en algodón y son distribuidores de marcas originales como Silver Plate Oggi Jeans Basoto Furor Fungus y muchas más Yoki está ubicado en las casas número 401 esquina con JP García y tienen 3 direcciones más en el centro si es que ya lo saben visiten a Yoki moda en algodón vamos a ir a un corte y ya regresamos con este jueves de Chapus y Tigrillos Dorados de MRCI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!